Los políticos salen en la tele, se dan la mano entre ellos, pero al final es pura pantalla nomás. ¿Y pa' qué sacáis la tele? Sí, nosotros en la tele cuando aparecemos, somos todos terroristas los mapichepos. Yo creo que nosotros debiésemos intentar conversar primero. ¿Quién vaya a conversar? Es que a ti te pasan puras cosas malas, Nahuel, por no pensar. ¿Por qué? ¿Alcancemoslo? No, nos vamos a meter en problemas. ¿No? ¿Por dónde me lo he visto? ¿Qué pasa? ¿Lo veo ya en la huelga? A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? No teníamos un compromiso de dialogar. Se mandan a cambiar. Yo creo que eso no va a funcionar. Yo voy a cuidar a la familia del Ramón con la recuperación. ¿Cuándo? El día de la reunión de la segunda mesa, pero el secreto no le podía decir a nadie. Tienes que cuidarte, Nahuel. Si no va a pasar nada, no se pierde la nuestra. No se pierde la nuestra. No se pierde la nuestra. Si no va a pasar nada, no se pierde la nuestra. Porque hay gente que lo hacía, que es muy fina la nuestra. Nosotros todavía estamos a tiempo de recuperar nuestros bosques, por eso yo no me voy a sentar a conversar con los Winkas que le hacen eso a nuestro mapa. Gracias por ver el video.